Aquí estoy Si no has notado, yo me he vuelto a enamorar Ella llegó cuando estaba vacío, tú me dejaste solo Por cierto, ¿qué pasó? ¿Con quién ocupaste mi lugar? Te supliqué que te quedarás conmigo La vida ahora ha dado la vuelta y el destino, todo te lo hace pagar Y ahora otro ocupa tu lugar Alguien bueno que me dio la mano, que me dijo basta, tú no tienes por qué llorar Y ahora otro ocupa tu lugar Lástima de tanto amor, que es desperticia pensando en ti Tantas lágrimas que derramé y todo el tiempo que perdí por ti ¿Cómo puedo regresar así después de tanto tiempo? Como si nada Pero nada es lo que siento al verte Ya no te sería por favor que nunca más llamara No quiero que ella sienta celos de algo que ya no tiene importancia Y ahora otro ocupa tu lugar Alguien bueno que me dio la mano, que me dijo basta, tú no tienes por qué llorar Y ahora otro ocupa tu lugar Y ahora otro ocupa tu lugar Lástima de tanto amor, que es desperticia pensando en ti Tantas lágrimas que derramé y todo el tiempo que perdí por ti Y demostrando quien tiene el control del género romántico Desde digital record, que es desde digital record Y ahora otro ocupa tu lugar Y ahora otro ocupa tu lugar Y ahora otro ocupa tu lugar Alguien bueno que me dio la mano, que me dijo basta, tú no tienes por qué llorar Y ahora otro ocupa tu lugar Lástima de tanto amor que desperticié pensando en ti Tantas lágrimas que derramé y todo el tiempo que perdí por ti